¿No podemos salir? Además de que el dinero no está que desborda, les propongo que realicemos un viaje virtual para conocer cinco islas que por la forma que tienen no creerán que existen. ¿Listas? Pónganse el bikini, pareo, enterizo o lo que quieran y no olviden el bloqueador solar, que ahí vamos. Eso sí, no sin antes poner en nuestra lista de reproducción el himno de Marta Sánchez. Si son unas románticas empedernidas como yo, no pueden perderse la isla Galisnak en Croacia. Este bello lugar, si lo ven desde arriba, tiene una forma de un corazón perfecto. Obviamente, los visitantes, en su mayoría, son parejas enamoradas. Dos. Si por el contrario les gustan los animales, tienen que conocer la isla Ligali, ubicada en las costas de Italia. Es apodada Isla Delfín porque, pues, tiene forma de delfín. Básicamente, es la neta, chequen. Dicen, dicen que ahí era el hogar de las sirenas, pero seguro se fueron porque hospedarse ahí está re caro, maná. Una semana, una semana, cuesta casi tres millones de pesos. No, 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 mejor no, pues mejor jalamos para la quebrada en Acapulco, ¿no? Tres. Continuando con las islas en forma de animales, deben conocer la isla Heimae, ubicada en el Océano Atlántico cerca de Islandia. ¿Qué tiene de maravillosa? Pues fíjense, mis chulas, que en uno de sus acantilados aparece la forma exacta de un elefante, por lo que este lugar, ¿cómo creen que se le conoce? Así es, la isla Elefante, que originó en los... Cuatro. Isla San Andrés, en Colombia. Mejor conocida como la isla Caballito de Mar, y es que dicen que su forma es exactamente parecida a este animal. Además de esta peculiaridad, cuenta con uno de los arrecifes naturales más grandes en el mundo. Cinco. Y para cerrar con broche de oro, les diré una isla que no, esta no la deben visitar, no. Hablamos de la isla Cayola, ubicada en la costa de Posilipo, en Nápoles, Italia. ¿Por qué no pueden ir? Pues fíjense, que dicen que a lo largo de la historia, todos los dueños de este lugar se han quedado en la ruina o han muerto. La maldición comenzó a inicios del siglo XX, cuando un profesor apareció muerto envuelto en una sábana sin poderse descubrir al asesino. Días después, su esposa murió al caer de un acantilado, y desde ahí se han registrado muchas, 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 muchas muertes. No, pues mejor a eso no ir, ¿no? Mejor no. Pero díganme, mis chulas, ¿a qué isla irían ustedes? ¿Cuál será? Está buenísima esa nota, Chant. Sí, ¿a qué isla irías? Yo quiero regresar, tuve la fortuna de ir hace muchos años a las Islas Griegas, lo máximo. Yo no conozco si quisiese. Vámonos. ¿Vamos? ¿Podemos hacer qué chulada en las Islas Griegas? ¿Cómo ven? ¿Nos vamos, chavos? ¿Nos vamos, compañeros? ¿De ir quiénes iríamos? Pues todos estos, ¿no? Sí, va. ¿Chupón? No. No. No, está muy chiquito. Está chiquito. ¿Cómo se llama esta isla en Italia? Capri, ¿no? Capri, ¿no? ¿Se llama? Sí. Capri. Sí, sí, sí. ¿Ya fuiste? Fíjate que no. ¿Ya fuiste? No. Ah, bueno, está bien, gracias, bye. Vamos, pero también vamos a esa. También vamos. Sí, claro.